Hola hola bienvenidos nuevamente a mi canal Avanti Morocha, en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer estas tarjetas insertables utilizando el tapete para tarjetas 2x2 de Cricut. Ahora comencemos. Este es el tapete de cartas 2x2 de Cricut, es compatible con las máquinas de la familia Maked y Explore. Es compatible con los siguientes tamaños de tarjetas R10, R20, R30, R40 y S40. Pueden encontrar esta información en los paquetes de tarjetas de Cricut. La denominación R es porque son tarjetas rectangulares y la denominación S es porque son tarjetas cuadradas. Cuando estás utilizando este tapete puedes utilizar los marcadores de Cricut y la herramienta de transferencia de foil. Como verán este tapete tiene dos capas protectoras, no se olviden de colocar estas capas una vez que ustedes terminen vuestro trabajo. De esta manera conservan el tiempo de vida de su tapete. Cuando estés lista para hacer una tarjeta vas a retirar la capa protectora y vas a colocar la tarjeta al interior de este espacio. Este gráfico te muestra los pasos a seguir y aquí te indica el límite de las tarjetas que puede ser R10, R20, R30, R40 o S40. Al momento tengo estos dos tipos de tarjetas. Estas son las de Cricut Joy que también van a funcionar como R20. En el paquete viene la tarjeta, el insertable y el sobre. Cuando pones la tarjeta sobre el tapete te muestra qué tipo de tarjeta es, en este caso es la R20. Estas son las tarjetas S40 que son las tarjetas cuadradas. De la misma manera vas a encontrar la tarjeta, el insertable y un sobre. Ahora les voy a mostrar tres formas de hacer tarjetas insertables. Esta es la más sencilla, vayan a proyectos. Dentro del buscador seleccione la categoría de tarjetas. Como verás hay una gran cantidad de tarjetas. Si tú tienes la membresía de Cricut Access puedes utilizar cualquiera que tenga la banderita con la letra A. Voy a darle clic aquí para mostrarles algo. Aquí te muestra que esta tarjeta es R10 pero puedes cambiarla a R20, R30 o R40. Ahora le voy a dar clic a esta tarjeta rectangular y aquí puedes ver que la opción es solo S40. Yo voy a seleccionar esta, como verán me muestra que es una tarjeta cuadrada S40. Dale clic a hazlo y como verás al cargarlo va a pensarlo pero te va a mandar al tapete de tarjetas. Si ustedes quieren hacer más de una tarjeta simplemente tienen que variar el número de copias. Ahora voy a cancelar este proyecto y voy a agregarle otro tipo de tarjeta. Voy a darle clic a personalizar. Ahora les voy a mostrar la segunda forma de hacer este tipo de tarjetas. Vayan a imágenes, selecciona tarjetas y dentro de los filtros ve a tipo y nuevamente selecciona tarjetas. Aquí vas a encontrar una gran cantidad de tarjetas. Todas las que tienen la banderita con la letra A son parte de la suscripción a Cricut Access. Voy a seleccionar esta que como verán va a funcionar con una tarjeta del tamaño S40. Ahora le voy a dar clic a añadir al diseño. En el panel de capas puedes ver que estos diseños son para las tarjetas S40. Dentro de este diseño hay algunas capas que van a ser hechas con el marcador. Dale clic a hazlo y si quieres hacer el proyecto en el mismo tapete tu diseño tiene que tener los mismos colores. Voy a darle clic a cancelar. Ahora voy a abrir el panel de sincronización de colores y voy a arrastrar el color amarillo sobre el rojo. También puedes hacerlo viceversa. Ahora voy a revisar los marcadores que existen en este proyecto. Y si no tengo estos marcadores los voy a cambiar por marcadores que tengo en mi estudio. Listo. Ahora le voy a dar clic a hacerlo. Como verás en este sector te muestran las operaciones que se van a realizar. Primero la pluma y luego el corte básico. Si quieres aumentar el número de copias lo puedes hacer en este sector. Como verás aquí te indica que estás utilizando el tapete de tarjetas y que estás utilizando la medida de S40. Ten presente que en el mismo corte no puedes hacer tarjetas cuadradas y rectangulares. Tienen que ser el mismo tipo. Dale clic a continuar y ahora selecciona el material. Voy a seleccionar insert card cardstock y como verán aquí me muestra una advertencia que no me olvide de mover las rueditas blancas al centro para que coincidan con el centro del carmat. Lo primero que va a hacer la máquina son los trazos con el marcador y luego va a ser el corte. Voy a colocar las tarjetas en el tapete. Primero voy a remover las capas protectoras y ahora voy a colocar las tarjetas en el tapete. Y voy a hacer lo mismo con esta. Antes de colocar el tapete voy a mover las rueditas blancas en la barra para que coincidan con el centro del carmat. Voy a colocar el marcador y cargar el tapete. Adelante esta parte del vídeo del proceso de dibujar y cortar estos diseños demoró 5 minutos 45 segundos. Retira las tarjetas del tapete. Limpia el tapete con el scraper y cúbrelo con las capas protectoras. De esta manera tu tapete va a durar más tiempo. Ahora voy a utilizar el weaver para remover cualquier pedacito que se haya quedado adjuntado a la tarjeta. Voy a hacer lo mismo en esta pieza. Y por último solo me toca colocar la lámina insertable al interior. Ahora les voy a mostrar la tercera forma de hacer tarjetas. Vayan a proyectos. Dentro de categorías pongan tarjetas. Seleccionen la plantilla que deseen. En este caso voy a utilizar las medidas de R20 que es 425 por 5.5 pulgadas. Dale clic al enlace de la imagen y agrégalo al diseño. Ahora voy a seleccionar el contenido y voy a cambiar la operación a guía. Cuando una capa tiene la operación de guía esta no se corta ni se imprime. Simplemente es una guía. Ahora voy a ir nuevamente a imágenes y en el buscador voy a colocar insert cards. Todo lo que tiene la banderita con la letra AS es parte de la suscripción a Cricut Access. Voy a seleccionar estas tres en los diferentes tamaños porque la descripción de cada una no me menciona el tamaño. Ahora que ya las tengo independientemente puedo ver cuál es la que va a funcionar con la tarjeta que estoy haciendo. Esta es la que va a funcionar. Voy a colocarla encima de la plantilla. Ahora voy a ir nuevamente a imágenes. Yo voy a utilizar esta imagen del conejo. También pueden utilizar imágenes que hayan subido a Design Space. Solo asegúrense que sean con el formato SVG o DXF. Voy a modificar el tamaño para que quepa en la tarjeta y también voy a modificar el diseño para que funcione como tarjeta insertable. Pero voy a fusionar las capas de este conejo y voy a recortar algunas piezas para que funcione como tarjeta insertable. Voy a agregar formas y voy a rebanar algunas piezas del conejo. Ahora voy a insertar texto. Para este tipo de proyectos es importante que utilicen una fuente que sea Stencil. Voy a cambiar la fuente. Dentro de Cricut pongan Stencil y pueden utilizar cualquiera de las fuentes que tienen la banderita con la letra A. Si ustedes están pagando por la suscripción de Cricut Access. Como se darán cuenta este tipo de fuente se caracteriza porque tienen espacios abiertos. De esa manera el counter de las letras no se cae. Yo voy a utilizar la fuente que se llama Stardust en Stencil. Voy a modificar el color, la dimensión y voy a colocarlo dentro del diseño. Este diseño va a estar disponible en mi perfil de Cricut Design Space. Para poder utilizarlo tienen que tener la suscripción a Cricut Access. Selecciona todo y dale clic a adjuntar. Dale clic a hazlo. Selecciona el tapete para tarjetas. Continuar. Asegúrate que estás utilizando el tamaño correcto de tarjetas. Continúa. Selecciona el material Insert Cards. Y ahora voy a enviarlo a cortar. Adelante esta parte del video. El proceso de cortar este diseño demoró 2 minutos 30 segundos. Ahora voy a retirar todos los pedazos que quedaron adheridos. En vez de utilizar el insertable que vino con el paquete voy a utilizar un pedazo de cartulina fobilo. Y como verán quedó súper lindo. Espero que este video les haya gustado. Les voy a dejar la lista de materiales en la cajita de información debajo del video. Y eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.